De muchísimas cosas, lo que pasa es que San Roque en los últimos años ha perdido la popularidad que tenía la Plaza de Toros. Yo me acuerdo cuando la Plaza de Toros los veranos era una fiesta en todos los sentidos, los cines de verano, los guateques, la fiesta, la Lola Flores y bueno, todas las grandes artistas han pasado por aquí. Y los pequeños de nuestro pueblo cuando hacíamos los bailes regionales. Y los circos, en fin, en la Plaza de Toros se le puede sacar provecho y creo que alguien con iniciativa puede hacer un negocio. Y yo se la ofrezco, si es que no quiero nada, cambio. Lo que quiero es actividad y que la gente use en su Plaza de Toros para divertirse. ¿Los cursos de verano? Pues exactamente lo mismo. Han pasado 30 años. Pienso, y lo digo, sé que voy a tener mucha crítica en esto. Yo estoy ya una en el periódico de Patricio González. Pero se lo voy a decir, bueno, Patricio González y quien sea. O sea, yo le voy a decir una cosa, mire usted, mientras hemos podido, nunca puedo estar en contra de los cursos de verano. Evidentemente que le ha dado un renomé y una imagen a San Roque importantísima, importantísima. Pero no es la primera prioridad de San Roque ahora mismo. Y yo no puedo arriesgar de que a mí los cursos de verano, como me ha pasado el año pasado, es que se lleven a cabo y que hoy todavía los profesores o los catedráticos que han estado aquí no han cobrado todavía lo que tienen que cobrar, ni los hoteles han cobrado los hoteles que han tenido que estar los profesores, ni los taxis que recogían a los profesores están sin cobrar. Es que no lo puedo permitir. Y la repercusión que tienen los cursos de verano para San Roque es una repercusión de imagen, que es muy importante. Porque si yo recuerdo los cursos de verano de hace 7, 8, 10 años, cuando aparte de los cursos de verano era una fiesta para el pueblo, era una fiesta para el pueblo, porque yo recuerdo esa plaza de armas cuando se llenaba por la noche con conciertos y cosas, que era una fiesta más. Bueno, por ejemplo, el San Roqueño se divertía, pero los cursos de verano es a un sector de la población muy específico. Son aquellos estudiantes que gracias a los cursos de verano pueden hacer créditos para tener sus carreras y avanzar en los créditos que cada uno tiene que tener, que me parece muy normal, muy bien y muy justo, y que sea San Roque es un orgullo. Pero cuando no hay, no hay. Yo no puedo sacrificar a otras cosas por los cursos de verano. Y además, digo otra cosa, que a lo mejor los cursos de verano necesitan también una reflexión y pensar de hacer otros cursos de verano. Como puede ser, ¿por qué no pensamos un poco más amplio? ¿Por qué no pasamos y orientamos los cursos de verano a unos cursos internacionales? Con Gibraltar en inglés, con los países, con la cantidad de extranjeros que tenemos ubicados en nuestro municipio, que sea algo, unos cursos de verano internacionales. Entonces, ¿por qué no? Después de 30 años creo que podemos cambiar algunas cosas. Y no digo que lo que se ha hecho está mal, en absoluto. Ha sido un gran logro y nos tenemos que sentir orgullosos de lo que nos ocurre. La industria turística es un potencial importante. Pero yo creo que tenemos que usar nuestros mecanismos para traer riqueza y puestos de trabajo a nuestro pueblo. No solo imagen. No solo imagen. Que no tenemos más tiempo. Pero yo sí que voy a decirle a todos los sanroqueños que a partir de las 8 de la mañana cada día nosotros vamos a tener una cita con el alcalde en Canal San Roque Radio, el otro medio municipal, pues para conocer el día a día, charlar un poquito, ¿no? A través de un programa que se llama San Roque Primera Hora. Pues yo espero que me dejéis primero hacer las obligaciones que tengo que hacer porque yo me comprometo a estar presente siempre que pueda. Nosotros vamos a llamar a la puerta. Pero usted me llama y le dirá que me tendría que decir, pues mire usted, Dionis, hoy no tengo tiempo, tengo una reunión. Vamos a intentar contactar cada día por teléfono. Pero yo encantado y además, contra más directas sean las preguntas de los ciudadanos, más me gustan, porque no lo voy a engañar, le voy a decir lo que pienso. Y bueno, que le pido también que salude a sus sanroqueños que están por España y por el mundo a través de Internet. Pues teníamos... Ah, sí, lo iba a decir, lo tengo hasta apuntado, ¿eh? Lo tengo hasta apuntado porque tengo la información de vosotros que cada vez hay miles, hay miles ya de personas que nos siguen mediante televisión municipal de San Roque a nivel de Internet. Y bueno, es una satisfacción muy grande. ¿Te acuerdas cuando yo dije aquí, oye, la revista Alameda es muy bonita, pero vamos a cambiarla, vamos a hacer otra cosa? Y ahora creo que hay más gente que mira, y no quiero decir que no esté bien la revista Alameda, pero es que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Tenemos que ir en busca de ella. Y hoy ya hay más gente que se pone delante de un ordenador que coge una revista. Tenemos que ir en busca de ella. Y hay que buscarla y hay que innovar. Igual el papel desaparece, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a los ciudadanos. No, no, el papel va a valer solo para irse a la playa, al sol, porque allí no puedes leer en Internet. Entonces lo único que vale es el papel y la playa. Y usted dirá que yo soy muy pesado, pero la TDT también es otra realidad que tenemos que tener. Estamos en ello, estamos en ello. Usted me teme cada vez que me ve, porque además que le doy la coña. Vamos a ver. Yo quiero que todo el mundo nos vea. Vamos a ver. ¿Cuánto le cuesta al ayuntamiento o a multimedia la nómina mensual? ¿Sabéis? ¿No sabe nadie cuánto es la nómina de multimedia al mes? ¿Tú sí la sabes? Yo lo sé, pero yo espero que lo diga usted. Estamos en 24, 25 mil euros. Quiere decir que con no gastarme 100.000 euros para otra cosa, yo tengo cuatro meses para pagaros la nómina a vosotros, que es para mí más importante. Es que cuando hablamos hay que decir las cosas claras. Pero hay que contemplarlo, por lo menos. No, tenerlo para pagarlo. ¿Qué contemplarlo? Yo puedo contemplar mucho, pero si no tengo dinero no vale la contemplación. La TDT tiene que ser una realidad, alcalde. ¿Pero qué quiere primero? ¿Tu sueldo, tu nómina o la TDT? Se puede poner la TDT, pero yo no me siento. Es que no te puedo pagar. Pues entonces de la TDT.